Si supieras la tristeza Si pudieras ver al menos como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo se parara frente a ti Tal vez así, querido Que te fuiste y no te has ido porque siempre estás Porque todo en mí se niega a no ver tú más Porque tú no me enseñaste cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo porque así me acostumbraste Enséñame a olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo en mi camino A poder vivir sin verte, sin amarte, sin tenerte Enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido Solo así podré saber que tú te has ido Y podré vivir en paz conmigo Porque tú no me enseñaste cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo porque así me acostumbraste Enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido Solo así podré saber que tú te has ido Y podré vivir en paz Enséñame Enséñame A olvidar las cosas que viví contigo A olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo en mi camino A poder vivir sin verte, sin amarte, sin tenerte Enséñame Enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido Lo que nunca me enseñaste del olvido Solo así podré saber que tú te has ido Solo así podré saber que tú te has ido Y podré vivir en paz Estás conmigo Por favor, ya lo puedo sin ti No, no, no... Y podré estar conmigo ¿Hay algo que no me enseñaste de que tú te has ido Es algo que te has ido Tú te has ido